a la población en general sobre cuál va a ser el protocolo de bioseguridad que se va a estar llevando a cabo en los templos. Gracias por acompañarnos, padre. Buenos días. Muy buenos días. Un saludo desde la distancia a usted ahí en la cabina y a todos los que nos ven y nos escuchan a través de este noticiero. Sí, se dio a conocer, es decir, desde hace ya varias semanas hemos estado trabajando la conferencia episcopal, los señores obispos, en un protocolo de bioseguridad en vistas a la posibilidad de que se puedan abrir los templos de manera gradual. No significa que se van a hacer ya de una sola vez, para nada. En primer lugar y sobre todo cuando uno lee el enunciado del protocolo se da cuenta que hay unas condiciones pastorales que se deben cumplir y mientras estas no se cumplan, pues no estamos abriendo los templos. No es que estamos necesitados de abrirlos, claro que hay una necesidad sacramental para los fieles, pero en primer lugar y sobre todo debemos preservar la vida. Entonces, siguiendo, la iglesia ha participado, fue invitada a participar en esa mesa multisectorial de la cual ayer se dio a conocer que se iban a hacer por fases un proceso para una apertura, llamémosle, inteligente y ojalá que hay que subrayar este término, que sea muy inteligente para que la prudencia sea lo que prive en estas etapas que se van a llevar adelante. Entonces, la iglesia también ha preparado su protocolo, ya tenemos la experiencia de otros países, de otras regiones y en base a eso le presentamos al gobierno un proyecto, porque ellos lo pidieron, insisto, para solicitud de ellos. Se ha hecho un pilotaje en algunas parroquias, se ha hecho la prueba para ver si se cumplen las condiciones de bioseguridad, pero al final quien va a determinar en qué momento se abre a partir de la próxima semana, siguiendo con el tema de las fases que está siguiendo el gobierno, serán los señores obispos. No se va a abrir a la buena de Dios, sino que se va a cumplir. Cada diócesis pues tendrá su propia normativa y determinará en qué momento van a ver. Padre, usted nos platica acerca de unos requisitos y estas fases. Entiendo que son tres fases. Háblenos un poco sobre estas fases. No, en el caso nuestro son cuatro etapas las que vamos a llevar adelante. O sea, en la primera de ellas es sencillamente la posibilidad de que siguiendo la normativa del gobierno puedan venir los fieles a los templos en base al número del último dígito de la tarjeta de identidad o del pasaporte, lo que sea, y se permita que puedan asistir a la Santa Eucaristía. Pero para eso, haga de cuenta que hay una serie de condiciones que los templos deben cumplir porque no es que vamos a abrirlos así y no se van a abrir todos. Insisto, cada obispo debe determinar en su diócesis, en base a lo que ha hecho el gobierno, la regionalización del país, por eso de que la región 1 es la que tiene menos contagios y la región 3, nosotros aquí en el Distrito Central, un contagio muy alto, igual que en el Valle de Sula. Entonces, claro, en base a eso es que se va a ir abriendo. Entonces, ya le digo, hemos puesto una serie de normativas, los señores obispos, perdón, han puesto una serie de normativas que condiciones biosanitarias, de bioseguridad, para que la gente pueda acceder. Y le estamos pidiendo, sobre todo a la gente, evidentemente, que si no necesita hacerlo, que no venga a los templos tampoco. No estamos queriendo una fluencia masiva, el gobierno ha permitido que se piense en el aforo de los templos que pueda llegar el 20%, pero, como le digo, cada obispo va a determinar. Si consideramos que ese es un número muy alto, tampoco se va a permitir, sino que ellos van a decirnos exactamente cuántos fieles podrá haber por celebraciones. Y, por favor, y si me lo permite, Rocío, nosotros, insisto, no le torcimos el brazo al gobierno, como se está diciendo en las redes sociales, fueron ellos los que invitaron a participar en esa mesa multisectorial. Y, por favor, seamos conscientes de que en algún momento se tenían que abrir los templos, igual en algún momento se debe reactivar la economía. Nosotros sabemos de la posibilidad de que eso se haga, pero nadie está diciendo que así exactamente se va a hacer. Entonces, las cuatro etapas nuestras comenzarán ahí, con la participación de los fieles, cumpliendo con una normativa para la Santa Misa de lunes a viernes. La segunda etapa implicará, cuando el gobierno lo determine, que se pueda venir a misa los sábados y los domingos, en este momento no se puede, por el toque de queda. La tercera etapa implicará la posibilidad de la formación catequética y con todas las normas de seguridad, evidentemente. Y la cuarta etapa ya significa que hemos superado todas estas situaciones de la crisis, de la pandemia. Por eso, no le estamos poniendo fechas, no le estamos poniendo a las etapas, bueno, para tal fecha, vamos a estar en la primera, en la segunda, en la tercera, nada de eso. Porque eso dependerá de cómo se va desenvolviendo en la crisis sanitaria del país, si el nivel de contagios, Dios no lo quiera, y si somos responsables, porque este es el otro tema, no es el tema de la corresponsabilidad. Depende de todos nosotros, de cada uno de los fieles y también de nosotros, sacerdotes. Entonces, por eso, insisto, es una posibilidad de que se abra a partir del próximo lunes, pero en cada diócesis lo determinará el obispo y en base a las condiciones que presenten los templos. Si ya está acondicionado con periluvio, con el gel antibacterial, si las bancas están lo suficientemente separadas, si se han señalizado los espacios para que la gente pueda acercarse a comulgar. Todas estas cosas, si ellos traen mascarillas, si cumplen con el hecho de que no están con una temperatura arriba de 35.5 grados centígrados. O sea, estos elementos, si se cumplen, entonces sí. Pero, insisto, estamos preparándonos, insisto. Tómenlo así. Nadie le está torciendo el brazo al gobierno. No estamos desesperados ya porque hay una necesidad económica para abrir. Lo siento mucho. Tenemos que pensar nosotros en función pastoral y en primer lugar está la gente, no el dinero. En primer lugar está la gente. Entonces, mientras no se cumplan las condiciones biosanitarias de bioseguridad, entonces no se van a abrir los templos. Que se nos dé la posibilidad de hacerlo y que nos vayamos preparando para ello, creo que es la cosa más ética y la cosa más lógica que debíamos hacer. Pero todavía, como le digo, vamos a esperar hasta el momento en el que las condiciones se den. Es decir, que la decisión todavía está en el aire. Dentro de estas etapas, padre, tienen previsto cómo va a ser el tema. Ya nos hablaba del tema de las bancas, nos hablaba del gel, de las mascarillas, de tomar la temperatura a las personas que ingresen a los templos. Ya en el momento de la Eucaristía, ¿tienen ya ustedes un planteamiento de cómo va a ser el proceso con el tema de la entrega de la hostia, con el saludo de la paz? Todo, todo eso, Rocío. Mire, eso ya viene desde hace muchos meses. Cuando el 15 de marzo entramos en esta situación del toque de queda, recuerde que ese domingo precisamente celebramos las santas misas con menos gente, no se permitía más de 50 personas, no había abrazo de la paz, la comunión se estaba dando en las manos y eso volverá. Ahora, a esto le hemos añadido algunos otros elementos, ¿no? El portar la mascarilla siempre. Y a los fieles les estamos diciendo desde que salen de su casa hasta que regresan a ella. O sea, ni siquiera es el tema de que se la quitan en el vehículo. A lo mejor acostúmbrense a usarla y que se queden con ella. Y mientras estén en misa, mientras estén en la celebración, completamente siempre con mascarilla. En el momento de la comunión, para que vea la disposición que se ha tomado, es que incluso desde el altar, o sea, desde el altar, el sacerdote dirá el cuerpo de Cristo y todos contestarán amén. En el momento que él se acerque con la distancia, evidente, él estirará la mano y el fiel también hará el estiramiento de sus manos para recibirle en la mano, no le dirá nada. Porque el sacerdote andará también portando una mascarilla, no se le dirá como normalmente se acostumbra, no el cuerpo de Cristo y el fiel debe responder amén. No, tampoco se hará eso para que no haya ni siquiera la posibilidad de un contacto y un contagio a partir de ello. Entonces, todo eso se está previendo, evidentemente, nada de coros, nada de una gran cantidad de personas asistiendo y ayudando en la Santa Eucaristía, sino que lo mínimo, un colaborador, va a haber un coro que sea una persona y el sacerdote. Igual, entre el tema de las edades, porque también esto se ha contemplado en el protocolo, no se permitirán niños en la primera etapa, no se permitirán personas mayores de 70 años, no se permitirán personas que evidentemente tengan enfermedades de base. O sea, todas estas cosas igual aplica para los sacerdotes. Un sacerdote mayor de 70 años no podrá presidir la Eucaristía de manera pública, que lo haga en privado, como lo hemos estado haciendo hasta este momento, y así. Es decir, como le digo, son un montón de disposiciones, el protocolo es extenso, son más de seis páginas, pero lo que estamos buscando, insisto, es irnos preparando para que cuando se cumplan las condiciones y en base a lo que el gobierno permite, entonces se va a empezar a abrir paulatinamente, poco a poco, y en función, insisto, de que no vayamos a generar, imagínese usted que nos pasase como pasó en una iglesia ahí en Alemania, una iglesia baptista, que la abrieron y ahí salió contagiado más de cien personas, no, o sea, eso no lo podríamos permitir, insisto, no es ético, no es correcto, y que sí que está la gente pensando que como le digo, que es el interés económico y la necesidad de que somos unos, nuestra avaricia es tan grande que lo que queremos, entonces que traigan las billeteras y que no vengan ellos, entonces no es así la cosa, o sea, realmente es pensando en la gente y en ningún momento vamos a ir en contra de lo que afecte a la mayoría de la población. ¿Qué mensaje le enviaría padre a la feligresía católica que sabemos que está atenta a los anuncios de la iglesia porque hay muchos feligreses que quieren regresar a los templos? Sí, fíjese Rocío, que ese es uno de nuestros problemas porque hay muchas, es lógico, o sea, es que el problema nuestro y quisiéramos que lo entendieran los que no son católicos, por favor, porque alguna gente dice, bueno, quédense en la casa, lean la Biblia, pues sí, si la leemos y la estudiamos y la meditamos y tenemos a través de estos medios igual que con usted, me estoy comunicando ahora, nos hemos mantenido en comunicación y hemos transmitido virtualmente, aunque la misa se celebra realmente, pero se han transmitido virtualmente a lo largo de estos días, pero no es lo mismo porque en el caso nuestro es la necesidad sacramental, es la necesidad de comer y beber, en este caso no se podrá, pero de comer el cuerpo de Cristo porque eso es lo que hace la iglesia, la eucaristía hace la iglesia y la iglesia hace la eucaristía, entonces esa es la diferencia y quisiéramos que lo comprendiera, pero también los fieles deben comprender que tenemos que ser lo más prudentes posible y obedientes en este caso, ambos, el equilibrio está en eso, prudencia que no significa cobardía, pero que sí significa, fíjense, la prudencia es una virtud que me indica cuándo actuar, cómo actuar y por qué actuar, pero actuar, entonces cuándo, cómo y por qué, entonces mientras no se cumpla eso, seamos prudentes y luego el otro tema es el ser obedientes, hay gente que se está quejando y está reclamando que en ese protocolo nos han echado a los que somos mayores de 70, es que tenemos que considerarles, yo sé que dirá usted, bueno, pero aquí en el país están muriendo gente joven y se están contagiando gente joven, sí, pero somos una población muy, muy joven, gracias a Dios, pero el tema es que debemos ser prudentes y debemos ser cuidadosos, entonces pedirles a la feligresía que no, que pensemos de esta manera, no echemos por tierra lo que nos han costado estos últimos tres meses, todo lo que nos ha costado esta situación, no la vamos a tirar por tierra, sencillamente por un acto desesperado, por un acto inhumano, porque sería cometer un crimen y eso no lo vamos a hacer, así que les pedimos prudencia, que sepan que estamos trabajando, que se está trabajando en función de ello, en función, esperamos algún día volver a una nueva normalidad, forjar una nueva normalidad, porque ahí es donde ha estado el problema, Rocío, hablamos de, ¿cuándo vamos a volver a la normalidad? discúlpeme, lo que teníamos antes era anormal, porque la normalidad es que se cumplían las normas, y usted bien sabe que en nuestro país no las hemos cumplido, a ustedes les toca informar, yo les admiro todo el trabajo que hacen, estar informando de tanta situación catastrófica, no por el caso de la lluvia, sino por tanto asesinato, tanto crimen, bueno, eso no es normal, discúlpeme, eso es anormal, entonces, si vamos a construir una nueva normalidad, aprendamos a ser obedientes, obedientes a la ley de Dios, en primer lugar, y obedientes, que si los otros no lo hacen y no cumplen, pero nosotros sí, cumplir con la normativa que se nos está pidiendo y hacerlo de la mejor manera posible. A propósito, padre, que usted dice que hay que ser prudentes y hay que cumplir con las normas, ya rápidamente, ya para finalizar, padre, ¿qué opinión le merece el hecho de que hoy esté comenzando la fase preparatoria de la reapertura de la economía? Mire, Rocío, si me lo permite y le voy a explicar por qué, los señores obispos esta semana tienen reunión de la conferencia episcopal, lógicamente lo van a hacer de manera virtual, pero se van a reunir. Al final de la reunión muy probablemente habrá un comunicado que va a englobar toda esta situación que estamos viviendo en el país y yo como portavoz de la conferencia creo que sería imprudente, ya ve usted, imprudente que me ponga a decir algo mientras no haya un mandato específico de ellos que es mi deber, soy portavoz, o sea, hago lo que ellos me piden en este sentido y le transmitiré al final de la semana si es que está ese comunicado lo que ellos piensan con respecto a toda la situación que estamos viviendo en el país porque lamentablemente usted ve que parece ser que no agarramos lección, que no hay manera de que este pueblo nuestro entienda y aprenda y aprenda de las situaciones dolorosas y eso sobre todo porque lamentablemente no hay el sentido de la búsqueda del bien común sino del bien personal y el bien del partido. Entonces, como le digo, esperemos, esperemos a ver qué es lo que dicen ellos, insisto, tiene que llegar un momento en el que la economía, pues si no nos morimos del COVID no vamos a morir de hambre, eso está claro, pero era el momento para eso, yo le digo y le pido por favor, disculpe que no es que no le quiera contestar, es sencillamente esperemos a que esté ese comunicado y a partir de ese comunicado si le parece lo podemos discutir y lo platicamos. Gracias padre por habernos atendido. A la orden, para servirle, que esté bien, que Dios le bendiga. Amén, gracias al padre Juan Ángel López, el ex portavoz de la conferencia episcopal hablándonos un poco de estas cuatro etapas que se han planteado para cuando llegue el momento de la reapertura de los templos en el país. Nos vamos a una pausa comercial, quédese con nosotros que en minutos continuamos.